En los últimos dos años, más de 4 millones de ciudadanos abanderaron al Partido Revolucionario Institucional. El partido tricolor, que sufrió uno de sus mayores descalabros en la pasada elección presidencial, reportó que a finales del 2019 tenía a 2.300.000 afiliados, cuando en el año 2017 tenía 6.368.763 militantes registrados ante el Instituto Nacional Electoral. Jonathan Márquez Gordínez, secretario junto de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, justificó que esta reducción de más de 4 millones de militantes se debe a que en el pasado se tenía un padrón histórico del año 2000. Según el Sol de México, Márquez rechazó que esta deducción en la militancia les preocupe para la elección del 2021. No, porque nosotros no debemos aspirar a tener mayor representatividad en la militancia, sino mayor representatividad y pluralidad en las cámaras, en los ayuntamientos y demás.